¡Muy buenas a todos chavales! Soy Vulcanus Trainer en un nuevo vídeo de Pokémon Rojo Fue en un Vlog Episodio número 18 Bueno, el repaso, bueno, nos hicimos con el Shield Scope de la Guardia del Team Rocket Que, bueno, derrotamos a Giovanni Mierda, un momento, la policía Felicidad de los huevos Vale, ya está Y nada, nos quedamos justamente aquí en el gimnasio, ¿vale? Vamos a hacer un repaso Tenemos a Reticate al 33 y a Blastoise al 37 Vale, pues vamos a acabar de ganar la medalla Nos falta esta entrenadora y la líder y ya estará Vale, solo tiene uno, tiene un Executor Así que, hipercolmillo, no tengo Vale Reflejo Vale Fuerte, que poco lo quito Derenadoras Cuidado Fuerte Putas derenadoras Tete A ver lo que le quitan a la guerra, pero Fusión Golpe crítico, ya empezamos Pues nada, he de cambiar a Blastoise Vamos a cambiar Confusión Me quita casi nada, pero me confundis Que no me lo pucre Pistolao Un mordisco era muy eficaz, creo A ver Venadoras otra vez Vale, se va el reflejo Así que mordisco Vale, si era muy eficaz, como digo Y muere de un golpe Además no tiene el reflejo así que Vale, vamos Tengo antiparalizador No, es igual Vamos a curarnos directamente Centro Pokémon Porque Paso a gastarme cosas Innecesariamente Vale A ver Centro Pokémon está para allá Vale Vámonos Vale Vamos a luchar contra el líder A ver Que pasa No te enrolles Vale Perfecto Vamos para allá Tiene tres Me saca un Big Devil Vale Al principio Este Mientras no me haga por veneno O cosas así No tendría que tener problemas Oh, retrocede Dime que sí Vale, perfecto 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 Vale No me sub Tanja Es Perfomillo Bien, no me está fallando Perfecto Vale Hace Arraigo Recupera un poquitín Ahora lo falla Porque Giga Drenado No me va a quitar mucho No me va a quitar mucho Ay, madre mía No me lo falles Vale Vale Muere Perfecto Sube 34 y le queda un vaipo este es el que usa por veneno vale, no fallo ya empezamos paralizador y gira drenado claro que si venga loco chaval, madre mía no falla, bien vale, perfecto cuarta me la he conseguido vale vale, me da la mt supongo que será gira drenado si y nada vamos ahora que a poner hidropulso a a blastoise así me olvido que nunca me acuerdo y vamos a quitarle por pistola no pues nada he ganado la cuerda de medalla bastante fácil la verdad vale a ver ahora ahora creo que volver a pueblo la banda vamos primero a curarnos epa joder, se me salta todo ahora vale, perdonad que se me había renderizado un vídeo y y esto se me ha saltado vale vamos a curar vale pues ahora creo que hemos de ir, si como digo a pueblo la banda por primero vamos vamos a ver vamos a ver cuantos puntos son para el splitter ese o el dratni incluso el dratni que un dragón es potente este pokemon creo que estaban aquí ah no, necesito el monedero que si no recuerdo me lo dan en el bar que estará que estará es uno de estos pero no me acuerdo creo que es este no vale creo que me lo da el señor este de aquí es que me acuerdo perfectamente vale, si me lo da aquí venga vale vale vamos a ver lo que vale vale esto se me metes pero como sea este ah ah 5500 y el abra el abra 180 vamos a ver me lo voy a gastar todo en puntos claro que sí voy a coger una abra pero ya creo que se puede hacer esto en un bloque si no me lo decís en los comentarios pero yo creo que sí que se puede mientras no sean unas botas así se puede vale tengo para una abra y el dratni serán 5500 vale no tengo pasta así que creo que me conformo primero con un abra y ya si eso después me compro el otro abra a ver a ver porque los otros la ha tenido 2800 eh me puedo cuidar los dos a ver si no sé espérate me faltan 80 vale nombre voy a mirarlo que no me acuerdo ahora y vuelvo en vale vamos a ponerle master vale que es por cierto bueno un compañero que voy a hacer una serie en cooperativo con él a lo mejor cuando suba el video habré empezado no lo sé pero vamos a poner el nombre porque me lo pidió a ver no porque le doy a mochila soy de tarde vale pues ahí lo tengo nivel 18 vale eh seguramente después me pilla abra pero ya más adelante si eso están curados si que soy retrasado vale vamos a por el T que me lo da una vieja creo que me lo da este para poder ir a las otras ciudades coño déjame pasar vale a ver me cago un tu puta madre perdón por las palabras pero joder vamos a meter primero a este espero que no muera porque joder un dragonite que puedo tener está muy bien eh vale creo que estas noras aquí me dan vuelo mira cambio de ruta así que puedo capturar alguno por aquí espérate vamos a no me cago en él vamos a cambiar porque a ver que sale un 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 vamos a capturarlo porque así tenemos uno que use vuelo bueno dragonite también lo podría usar vamos a ver vamos a ver si es suerte sin que le quite vida vale yo creo que no eh a ver una más si no le doy con algo una una mordisco lo mato así que vamos a ver vamos a meter a este espero que no me lo mate porque ya sería el colmo así que vamos a ver y vamos con si vamos con esto para rizarle vale y vamos a ver ahora si hay más suerte una dos tres no vamos dos tres bien voy a mirar el nombre un momento vale vamos a poner el nombre Archie además eh no se vuelve nada no digo nada no digo nada Archie vale vale si combate doble yo creo que si bien nos da un vuelo aunque Spearaw no lo puede utilizar ahora yo que se tío lo puede utilizar no se rápida sin aimt joder vamos a cambiar a Master porque me da que me matan vale hidropulso debería morir no muere vale falla con rayo confuso lo que faltaba vale vamos con este y este no te confundas vale bien su pulso no muere tío Ember ascuas nada vale se va de la confusión perfecto ya está vale vale vamos por aquí vale me dan vuelo y a ver si puedo prenderlo prenderlo Spiro a ver aquí vale si perfecto lo he unido mismo le quito vale vale y a ver ¿donde voy? tenemos que ir aquí y ya podemos pasar así que me da a mí que sí eh vamos para allá vamos a curar Tenemos 4 ya, hemos conseguido 2 y de Alatini que es bastante fuerte. Vale, vamos para aquí, vamos a decir el té, está muy rico, bla bla bla, y adiós. Vale, llegamos aquí a Ciudad Zulona, esto sí que es Ciudad Zulona, y aún creo que no podemos, podemos ir aquí, ah sí, pues mira, vamos aquí, vamos a entrenar a Master, que nos va a ir bien. Ay, nos dan un Hitmonlee aquí, perfecto, lo podemos usar en el equipo. Bien men, parece estupendo, bueno, saco un macho, así que, vamos a cambiar, obviamente, porque este tiene picotazo, pero creo, igual, claro, es muy arriesgado, así que vamos a meter a este. No, ¿por qué meto a este si tiene golpe karate? No, no, no. Dios mío, no me lo mates. Uff, madre mía, me he cagado, soy desgrasado, tío, soy desgrasado, ¿por qué pongo a este? Ni hacer golpe karate que tiene más potencia y me mata, eh. Dios, qué suerte he tenido. Me he cagado. Repulso, no muere. Uy, Skid, cuidado, eh. Me quita muchísimo, eh. ¿Por qué uso esto? Es que soy desgrasado. Bueno, por suerte retrocede. Vale. Monkey. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a meter otra vez a Blastoise. Que furia. Golpe crítico. Están quitando mucho estos... Joder. Dos golpes críticos. Venga. Repulso. No muere. Un poco energía. Uff. Muy difícil este gimnasio. Bueno, aunque no es un gimnasio en verdad, pero bueno. Uff. No voy a cambiar porque... Uff. A ver. Me apuño. Vale, furia. En principio nada. Un hidropulso. Y debería morir. Vale. Vamos a curar porque... Uff. Me ha dejado loco. No me jodas. No. No. Me cago en todo. Macho. Vale. Voy a meter a Blastoise. Que lo puedo aguantar. Y si eso le da una hiperpoción o algo así. Vale. Me hace profecía además. Vale. Un golpe karate de este lo aguanto. Así que vamos con un hidropulso. Aumento sísmico. Uff. Me estoy jugando mucho. Vale. Sube el 19. No voy a cambiar ni de broma. Además es un macho. Vamos a comprar después algo porque... Tengo dos hiperpociónes. Tengo dos hiperpociónes. Vale. Aumento sísmico. Opulso. Un poco le quito, tío. Le quito muy poco. Vale. Otro. En principio el otro que me va a hacer no me va a matar. Porque como me haga un crítico. Ope karate. Vale. Otro de estos. Ya. Uff. Estoy sufriendo. Vale. Pues vamos a dejarlo por hoy. Espero que os haya gustado. Hemos capturado dos Pokémon. Vamos a guardar. Y nada. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós.